Y bueno mi gente, les vengo a traer un mod que los ayudará a guardar todos los autos que quieran de una manera totalmente realista. Este mod se enfoca en traer absolutamente todo lo que vienen a ser los garages del online, pero aquí al modo historia. Si se acuerdan, yo ya tenía un video en el canal sobre garage, lo que pasa es que tuve que ponerlo en privado, ya que ese mod, a pesar de que es más nuevo, te obliga a cambiar ciertos parámetros del sistema operativo. Parámetros que me dieron muchos problemas en varios programas que uso a diario, como por ejemplo el Camtasia, que es mi editor de video secundario. Y eso no me gustó nada, ya que si usas tu PC no solo para jugar, sino también para trabajar, no tiene sentido que por querer instalar un mod te impida hacer otras cosas. Pero bueno, como digo, con este que les traigo hoy no tendrán que hacer ningún cambio en su sistema, aunque bueno, hay ciertas cosas que tienen que tener en cuenta, pero eso ya se los comentaré más adelante. Apenas entren al juego aparecerán esas notificaciones de allí, y bueno, si nos vamos aquí a lo que viene a ser el menú, aquí estarán absolutamente todos los garages, fíjense que ustedes pueden elegir aquí el que más les guste y toda la cosa, y habrá uno que está gratuito, que viene a ser este que creo, creo que es el del Eclipse Tower, y bueno, allí te van a dar un piso gratuito totalmente para que, bueno, si quieres llevar carros allí, los lleves y toda la cosa, ¿no? Ahora, fíjense que yo voy a agarrar, voy a irme hacia este, déjame ver hacia este que está aquí. Ok, llegamos aquí, y bueno, para comprarlo es muy sencillo, o sea, solo nos bajamos del vehículo, vamos hasta lo que viene a ser este cartel que ven aquí, y lo que hacemos es presionar E. Ok, agarramos, presionamos E, damos Enter al piso que nosotros queramos, por ejemplo, yo quiero el primer piso, así que le doy Enter, le volvemos a dar Enter, y bueno, ya allí aparecerá la cinemática, y bueno, toda la cosa, ¿no? Ok, aquí nos mandarán estas notificaciones, y para entrar es muy sencillo, vamos a agarrar, entramos al vehículo como tal, que nos posicionamos aquí exactamente, y presionamos la tecla E, presionamos E, damos Enter, y bueno, ya con eso estaremos dentro, ¿no? Bueno, fíjense que ahí pueden ver lo que van a ser las estadísticas del vehículo y toda la cosa, aunque para modificarlo aquí dentro, sencillamente vamos hasta aquí, bueno, ya allí nos aparecerá este menú, le damos aquí en Mod Vehicle, le damos Enter, y aquí, bueno, podemos quitar y poner como nosotros queramos, o sea, lo que nosotros queramos, fíjense que ahí va subiendo o bajando las estadísticas, ¿no? Y si yo quiero cambiar también algo de, bueno, fíjate, la parte de atrás, la parte de adelante, absolutamente todo, o sea, aquí, bueno, va a modificarse todo, como que si tuvieras en los Santos Custom. Ok, vamos a echar para atrás, para atrás, y bueno, otra de las cosas que pueden hacer es remover el vehículo aquí, le dan Enter, aquí pueden remover, por ejemplo, si yo quiero remover este, le doy ahí, o sea, Enter ahí y listo, ¿no? Y aquí podemos cambiar la estación de radio que esté sonando dentro del garage, o sea, si por ejemplo yo le doy aquí, puedo cambiarla a la que yo quiera, y bueno, listo, ¿no? Y otra cosita que me pareció interesante, y es que si vas, por ejemplo, a una zona bastante apartada, bueno, puedes llamar al mecánico, así que presionamos F5, y bueno, y aquí podremos llamar al mecánico para que nos traiga cualquier vehículo, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí fue que yo guardé el vehículo que vieron anteriormente, así que bueno, le doy aquí Enter, le doy Enter, y bueno, le doy Enter como tal al vehículo, y ya aquí debería de aparecer, bueno, fíjense que aquí ya está, y si por ejemplo agarramos y nos salimos del vehículo, qué sé yo, que ya no lo quieras, o quieras pedir otro, o sea, devolver ese y pedir otro, bueno, presionamos F5 de nuevo, le damos aquí donde dice retornar todos los vehículos, le damos allí, y bueno, ya con eso desaparecerá, ¿no? Y bueno, y ahí podemos pedir el que queramos, y bueno, el que queremos pedir otro y toda la cosa, ya podrán hacerlo sin ningún problema. Ahora algo muy importante, no todo es color de rosa, en una oportunidad spawneé un auto con el mod menú, y al querer meterlo en el garage se me buggeó el mod con este cartel que ves aquí, y bueno, en caso de que a ti te suceda, solo debes cerrar el juego y volver a entrar, ya con eso tendrás de vuelta todo como estaba antes. Y sobre lo que les iba a comentar, este mod por su antigüedad nos dará problemas de compatibilidad con otros mods que tengan los mapas del online activados. Así que si tienes algún mod el cual tiene esta característica activada, deberás desactivarla manualmente para que sea compatible. Eso normalmente se hace en la carpeta scripts, en el .ini del mod, pero bueno, aquí tengo una lista de varios mods que tienen ese problema. El primero es el Venice, así que si lo tienes instalado, pues debes ir a la carpeta del juego, scripts, y allí con el blog de notas debes abrir el archivo benisoriginalmotorsworld.ini, que viene a ser este que tiene como un engranaje, pero bueno, dan clic derecho, abrir con, blog de notas, vas a donde dice online map, lo pones en cero, y guardas. Otro que da problemas es el mod de New Street Phone Mission, así que estando en scripts, solo debes ir a la carpeta NSPM, settings, abriremos este programa, desactivaremos la casilla que dice load online IPLS, y para que se guarde, sencillamente cerramos el programa. Ahora, por obvias razones no podrás usar mods como enable all interior, aunque en caso de que quieras hacerlo, solo ve a tu carpeta scripts, con el blog de notas abres el archivo enable all interior.ini, donde dice load map zone refresh, lo cambias a false o false, y listo. Solo recuerda que hacer eso te desactivará todos los interiores del online. Otro de los mods que debes evitar a toda costa son esos que te permiten guardar autos de forma persistente, o sea, que tú le dejas un botón y se quede en el mismo lugar que lo dejaste. Ese tipo de mods ni los mires, ya que como digo, son incompatibles. Y bueno, cambiando un poco el tema, recuerda que tengo una lista de reproducción con todos los videos de mods que te han subido a este canal, así que bueno, te lo estaré dejando por aquí arribita a la derecha. Y ahora sí, pasemos a la instalación. Antes de empezar, te recomiendo hacer una copia de seguridad de tu GTA V, si no sabes cómo hacerla, te dejaré un videito por aquí arriba a la derecha, para que vayas a verlo, sepas cómo es el proceso, y recuerda, eso de la copia de seguridad es algo opcional, no es algo obligatorio, sin embargo, yo recomiendo hacerla. Y bueno, vamos a necesitar por aquí el Scrihook 5, también el Scrihook 5.net, que para descargar este, sencillamente se van aquí a la página que, bueno, el link que les dejo en la descripción, bajan, y bueno, aquí aparecerá, le tienen que dar aquí donde dice .zip. Y por último, necesitaríamos esto, bueno, que viene a ser el mod como tal, que para descargarlo, sencillamente se pueden ir a la página, bueno, el link que dejo en la descripción, le dan aquí en No soy un robot, clicker to continue, y aquí esperan estos 4 segundos, y en lo que hayan pasado, le dan aquí en Get Link, bueno, si les abre algo, ciérrenlo, y le dan Get Link por último, para que los mande a la página donde tienen que descargar eso. Y bueno, recuerda que todos los links estarán aquí abajito en la descripción, para que vayan mucho más fácil hacia ellos, y no se pierdan por el camino. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir aquí el Scrihook 5, vamos a ponerlo para acá, vamos ahora a la carpeta donde se instaló nuestro GTA V, que en mi caso, bueno, es disco local de juegos, Grand Theft Auto V. Y bueno, lo que estemos en la carpeta principal de nuestro GTA, vamos aquí a Bing, entramos a ella, y pasamos todo esto que va aquí para acá. En lo que eso está allí, vamos ahora, bueno, a cerrar aquí, abrir el Scrihook 5.net, lo ponemos para acá, vamos a pasar absolutamente todo esto para acá. Ok, lo siguiente y último, vamos a cerrar aquí, vamos a abrir esto aquí, lo ponemos para acá, y vamos a crear una carpeta llamada Scripts, así que damos clic derecho, nuevo, carpeta, ponemos aquí Scripts, le damos Enter. Si tú ya tienes esa carpeta Scripts, no es necesario que la crees, sencillamente entra a tu carpeta Scripts. Y bueno, ahora vamos a entrar a la carpeta Scripts, bueno, que está aquí del mod, y bueno, pasamos estos dos archivos, tanto Single Player Garage, como, bueno, este archivo .dll, para acá de esta manera. Y ya de esa manera tan fácil, bueno, tendrán ese mod instalado allí. Solo cerramos aquí, cerramos aquí, y pueden ir a su GTA V para, bueno, estar disfrutando de él, ¿no? Un agradecimiento muy especial a Facundo Tevez, MayperYT, KelvinDC, Gallegol, JackerTV, Angelito, KandaCoco78, y al amigo Sonic MX por hacerse miembros del canal y apoyar monetariamente la creación de contenido. Y bueno, recuerda que tú también puedes ser parte de los miembros de este canal, presionando el botón azulito ese que dice unirse, que está aquí al lado del botón suscribirse. Y ahora sí, pasamos con el saludo de esta semana, que es para el amigo el Sonic Gamer 807. De verdad, amigo, full agradecido contigo por estar súper pendiente de este canal. En las últimas semanas, bueno, te he visto bastante activo. Y como digo, te lo agradezco. Y antes de que te vayas, te recuerdo que tengo Discord, así que si te quieres pasar por allí, serás totalmente bienvenido. Y bueno, si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete, comparte, que la verdad me ayudarías un montón. Y bueno, señores, hasta el siguiente video. Chau.